La luna vino a la fragua Con su polizón de nardos El niño la mira, mira El niño la está mirando En el aire conmovido Mueve la luna sus brazos Y enseña lúbrica y pura Sus senos de duro estaño Huye luna, luna, luna Si vinieran los gitanos Harían con tu corazón Collares y anillos blancos Niño déjame que baile Cuando vengan los gitanos Te encontrarán sobre el yunque Con los ojillos cerrados Huye luna, luna, luna Que ya siento sus caballos Niño déjame y no pises Mi blancor almidonado El jinete se acercaba Tocando el tambor del llano Dentro del afrago Dentro del afrago El niño Tiene los ojos cerrados Por el olivar venían Por el olivar venían Bronce y sueño Los gitanos Las cabezas levantadas Y los ojos entornados Y los ojos entornados Como canta la zumaya Ay, como canta en el árbol Por el cielo va la luna Con un niño de la mano Dentro del afrago Dentro del afrago Lloran Dando gritos Los gitanos El aire la vela, vela El aire la está velando Dando en el árbol